El elefante blanco en la escuela expone a todos. Al final del último episodio, Kanat vio a Kim y Ates acercándose, se sorprendió y se fue. Mientras la gente de la escuela mira y habla sobre lo que sucede en la transmisión en vivo, Kim decide hacer algo por su amor y declara frente a todos en la escuela que ha estado enamorado de Kanat desde el primer día. Al final de este incidente, Kim y Kanat hacen un acuerdo de amistad entre ellos. Cuando la madre de Kanat llega a casa, ve a alguien en el sótano. La persona que está en el sótano lo golpea. La mujer fugitiva se dirige a una playa. Bekta se acerca a él. Ella les dice que piensen que está muerta, que es la única manera de deshacerse de su marido. La mujer comienza a quedarse en su casa. La persona que se hace llamar el elefante blanco les dice a los estudiantes que revelará los secretos de todos. Bekir es el primero en quedar expuesto. Devuelve la lista de búsqueda en internet del niño. Mientras Bekir está avergonzado, su novia tropieza y los demás se burlan de él. Sin embargo, con el discurso que pronunció después, Bekir escapa del ridículo y recupera a su novia. Las segundas víctimas son Ouzan y Is. Al principio todos actúan con crueldad. Mientras Is quiere ir al extranjero, Ouzan lleva a la niña a la escuela. Sus amigos lo cuidan. La tercera revelación es Melisa. En los últimos años, Melisa hizo que un estudiante becado le robara las preguntas del examen. Cuando lo atraparon, se reveló que lo habían expulsado de la escuela. Mientras todos reaccionan ante Melisa, la administración de la escuela inicia una investigación sobre la niña. Melisa, que se queda sola en casa, pide ayuda a Kim, Kanat y Ates. Aunque Ates y Kanat discuten al principio, descubren que Ates es el hermano de Bajar Haya a través de un juego en el que todos responden correctamente las preguntas. Todos convencen a Ates diciéndole que su hermana murió porque Mine lo empujó accidentalmente. Ates y Melisa empiezan a acercarse de forma sorprendente. Leila llegó a casa esa noche, no vino a la escuela al día siguiente. Mientras todos difunden la noticia en las redes sociales, la policía comienza a buscar a la niña. La revelación final es sobre Kanat. El elefante blanco les explica a todos que Win fue la última persona en enviarle un mensaje de texto a Leila. Cuando así se entera de esto, se enfrenta a su hermano. En la última escena donde muestran a Leila. Vemos a la niña atada en una choza en el bosque. Kanat captura a Ates y Ekin. Al final del último episodio, Ates, si bien envía mensajes a los niños como sé que eres el padre del bebé, también envía mensajes a las niñas insinuando que están embarazadas. Las niñas huyen del pánico de sus familias y se reúnen en la casa de Melisa, pero le ocultan la situación a Leila. Leila intenta dar un paso atrás y escuchar a todos. Así es también Melisa sabía que fue ese quien quedó embarazada. También ayudó a la niña. Por supuesto, hizo esto principalmente para mantener los hilos de la niña en sus manos. El padre de la bebé es Ozan, quien tuvo relaciones sexuales con la niña mientras ella estaba borracha y no lo recuerda. Sin embargo, Ozan no sabe que la niña está embarazada. Melisa tampoco sabe quién es el padre del bebé. Ozan se esfuerza por evitar que Melisa se entere, pero al final del episodio, Melisa se da cuenta de la verdad por los susurros de Ozan y ese y le da una gran bofetada a Ozan. Dagan ve constantemente los sueños de Emine y habla con ella. Esto atrae la atención de los demás. Aishe lleva a Dagan a Emine y la hace hablar y abrir su corazón. Al final del episodio, Melisa engaña a los dos amantes solo por diversión y les dice que deberían acudir a ella para hacerlos deberes. Kanat vino allí porque pensó que Aziz era quien enviaba estos mensajes. Ekim sigue a Tess y se informa sobre los mensajes. Win escucha a los dos. Ekim le pide a Tess que se vaya. Al ver a Ekim allí, Kanat piensa que la niña está jugando de nuevo. Aziz, por otro lado, supone que Atess envió los mensajes porque lo vio en la escuela esa noche. Antes de ir a prisión, Derbys es secuestrado por la gente con la que hacía negocios. Le piden su dinero al hombre. Amenazan a su hija. Cuando el hombre dice que no tiene el dinero, dicen que secuestraron a su hermano. De hecho, Risa no estaba por ningún lado y la policía encontró su vehículo abandonado en el puerto deportivo con las puertas abiertas. Fuego. Cuando no pudo presionar a nadie con el incidente del embarazo, esta vez quiere usar la nota en las notas de su hermana de que Risa Bey fue violento con Aziz. Ekim intenta detenerlo. Intenta descubrir qué le pasó al maestro Baar con sus propios métodos. Pero cuando falla, Atess quiere volver a su propio método. Ekim Atess está dispuesto a hacer lo que quiera para no hablar de esto en directo. Kanat llegó a su posición para pelear con Atess. Cuando ve a Ekim y Atess besándose, se siente devastado y enojado. Al darse cuenta de que volvía a sentir algo por Ekim, Kanat tomó a la niña de la mano de Ozan. La cargó cuando se torció el pie, y besó a Ekim para silenciarla. Vuelve a sentirse decepcionado con la chica y de nuevo lleno de ira hacia ella. Sopla el viento para el nuevo estudiante Atess en su verdadera universidad. Ha pasado un mes desde el suicidio de Emine. La pobre niña lucha por su vida en el hospital. Dagan fue enviado al extranjero. Pero el sueño de Emine perturba constantemente al niño. Dagan regresa a la escuela. Pero el sueño de Emine viene con él. El padre de Melisa vendió la escuela al padre de Kanat y se fue. Leila se mudó a la casa de Melisa. Ellos viven juntos. Su abuela llega a casa todas las mañanas, ve a su nieto y prepara la cena. Cuando Ozan viene a Melisa, siempre pasan el rato juntos. Un nuevo estudiante llega a la escuela. Como Atess, era bueno en el baloncesto. Fikret lo encontró, lo conoció y lo hizo venir a la escuela. En cuanto llega el chico, aparca su moto en el lugar del coche de Melisa. Se acerca a Ekim y le pide que lo lleve a dar una vuelta. Wing se enoja mucho por esto. Él pelea con este chico genial por el reino de la escuela en el lugar que determinó esa noche. Atess le lanza estas imágenes a Asis. Chris también lo transmite a toda la escuela. Hace que su padre lo vea al día siguiente. Nese dice que Alil compró la casa en la que vive. Por eso descubre que cumple los requisitos. Quiere salir de casa. Alil quema la casa con él dentro. Cuando la puerta no se abre, se une a la serie el famoso actor UFU Kaoskan, que interpreta al padre de Asal, Herbiz. Salva a Alil. El hombre que sale de prisión alquila una casa en ese barrio. Le permite a Nese ver sus medicamentos de quimioterapia mientras la trasladan. Mientras tanto, la verdadera bomba es la sorpresa de que el hombre es el tío de Kanat. El padre de Kanat es hermano de Derbiz y el hombre culpa a su hermano por ir a prisión. Lo que pasó en la universidad de Herchec se comenta en las redes sociales y se convierte en TT. Kanat registró este incidente en octubre. Lo sabe por su padre Asis. Sin embargo, Atess inició este linchamiento en las redes sociales cuando llegó a la escuela y tomó las notas de terapia que Bahar guardaba entre las pertenencias del maestro. La cooperación de Asis y Leila continúa. Cuando Asis le hace un favor a Leila, ella explica en un video que ella es la niña herida en el accidente y que nadie en la escuela tiene la culpa. Los padres se calman. Así, Asis se gana el favor de su padre. Cuando Atess Bahar menciona el bebé de una niña en las notas del maestro, el joven envía una nota a sus niños favoritos en la escuela diciendo, Sé que eres el padre del bebé. Ven al gimnasio hablar. Cuando Ekim sigue a Atess y le pide cuentas por sus acciones, él dice que él también está buscando la verdad. Cuando miran juntos el gimnasio, solo Kanat está adentro. Me pregunto si el padre del bebé es Kanat, lo cual no creo que sea. Una vez más, Kanat debe estar ahí para proteger a su hermano Asis. Con la muerte de Bahar, el Herchec College vuelve a verse sacudido. ¿Quién es el sospechoso que aparece en las imágenes de la cámara? Mientras la policía busca rastros de este problema, Osan idea un plan para evitar que le suceda el incidente. Con Dagan incluido en este plan, los acontecimientos se vuelven inextricables. Alguien tiene que acabar.